A continuación le presentamos las 5 del día. México se ubicó en el último lugar de 53 países por tercer mes consecutivo. Esto de acuerdo con el ranking de resiliencia del COVID elaborado por Bloomberg para conocer los mejores y peores lugares para estar en la pandemia. El ranking analiza varios indicadores como casos, positividad, muertes por millón de personas, porcentaje de acceso a las vacunas y dosis de vacunas aplicadas. Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, dio a conocer que la próxima semana México recibirá las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, tras el acuerdo de adquisición de 24 millones de inmunizaciones. El gobierno de Nuevo León y la iniciativa privada se organizan en un grupo coordinador para adquirir vacunas contra el COVID-19. El viernes determinarán si hay o no posibilidad de obtener los fármacos. España anunció que los viajeros mexicanos deberán presentar una prueba negativa de COVID en un periodo de 72 horas antes de la llegada, excepto en menores de seis años. La medida entra en vigor a partir del 1 de febrero y hasta nuevo aviso. Y recuerde, desde este martes Estados Unidos también exige una prueba de coronavirus negativa a todos los viajeros sin importar su país de origen y a partir de dos años de edad. La prueba debe hacerse como máximo hasta tres días antes del vuelo. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Se detectó que el también excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, omitió declarar seis cuentas bancarias con más de 18 millones de pesos del 2014 al 2016. Expertos del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron en el entrecruce de las calles de República de Guatemala y de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un bajo relieve con la imagen de un águila real. Fue labrado sobre tesontle rojo con dimensiones de 1 metro 6 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. La relevancia de la escultura se denota no solo por su tamaño y acabado, sino por su ubicación, al pie del Templo Mayor. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.